Hola, aquí estoy de nuevo. Para hablar de un tema, yo no sé, a veces la gente inventa cada nombre. Yo no sé el origen etimológico de la palabra, pero si hay una palabra complicada para pronunciar es la palabra prostaki, no, prosqui, ay, procrastinar, procrastinación. Ahí sí, ahí lo ven. Cuesta horrores decirla. Que tiene que ver con el acto de postergar cosas que uno sabe que uno tiene que hacer. Yo muchas veces tengo ese problema. Y yo en los talleres cuando he ido preguntando el tema y por eso quise plantearles el nudo para que lo desenreden, llegamos a ciertas conclusiones con respecto al concepto. Miren, primero procrastinar, que es el acto de postergar lo que es impostergable y que uno va dilatándolo, es una especie de rebelión frente al estrés. Es como la sensación de una especie de pataleta de decir, no, yo quiero descansar ahora, no, lo voy a hacer después. Y eso se mantiene. Y además hay otro elemento que a mí me pareció que era importante y que a mí me hizo sentido conmigo también. Es que hay un montón de gente, y me incluyo, tampoco sé si es bueno o es malo esto, pero lo describo nomás, que funciona mejor bajo presión. Que cuando tiene demasiado tiempo para hacer las cosas se vuelve ineficiente. Y que cuando uno está atorado, diciendo, no sé, mañana hay que entregar un informe, algo se activa adrenalínicamente en uno y uno se vuelve más eficiente teniendo que hacerlo. Entonces, claro, uno espera hasta último minuto para poder hacer algo que uno sabe que tiene que hacer. Y eso genera cansancio, genera estrés, genera toda una sensación anticipatoria, porque además uno puede estar descansando, pero uno sabe que tiene que hacer eso que tiene que hacer. Entonces, es importante primero preguntarse si esto les pasa o no, porque creo que cada vez se está pasando más. Por algo empezamos a hablar de esta palabra rarísima, y cada vez se habla más de esa palabra, cada vez se democratizó algo que era una cosa como muy técnica. Ya mucha gente dice, no, yo es que yo procrastino, yo sí, yo estoy procrastinando, y la palabra se empieza a utilizar. Y siendo tan extraña, se ha hecho cada vez más... Yo no la había escuchado hace... Creo que la primera vez que la escuché fue el año pasado, por ejemplo. No tengo recuerdos de haberla escuchado mucho tiempo antes. Y probablemente tiene que ver con que cada vez hay más gente que siente esta sensación de que afloja, 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 y cuando ya está con la soga al cuello, entonces ahí pum, nos volvemos eficientes, rendimos, y hacemos las cosas lo mejor que podemos. Pero con un costo, y eso es lo que yo creo que hay que visualizar, con un costo súper alto, con un costo de... de estrés, de adrenalina, de culpa, porque cada vez que uno posterga y dice, ay, no, lo hice hoy, bueno, lo hago mañana, no importa si todavía tengo tiempo. Ya, bueno, no, pero es que lo hago en la noche, no, pero es que tendría que haberlo hecho en la mañana, no, pero es que ya, no importa. Lo voy a volver a hacer más tarde. Y uno se siente culpable con eso. Y tampoco es tan cierto, es como cuando, ¿se acuerdan cuando uno estaba en el colegio? Y a uno le corrían, y uno pedía, así, y van del profesor, todo el curso, así, muy sindicato, vamos a pedir que posterguen esta prueba, porque hemos estado con muchas cosas, y que no sé qué, porque si postergan esta prueba y este examen, entonces vamos a poder estudiar más, y ese era el argumento que le dábamos a los maestros permanentemente, y seguramente lo deben seguir usando, ¿no? Yo siempre después me preguntaba, ya más vieja, por supuesto, ¿cuántos de todos esos que pedíamos, esa postergación, estudiamos más? Nunca estudiamos más. Al final estudiábamos la tarde anterior, el día anterior, o la semana anterior, los más juiciosos, como dirían los colombianos, probablemente lo hacían con más eficiencia, pero el postergar un examen nunca producía, y de hecho creo que los maestros lo tienen súper claro, mayor índice de rendimiento, porque uno estudia lo que estudia, nomás, y hay veces que uno podrá, en una cosa muy superior, planificar así ordenaditamente, pero yo de verdad creo que cuando uno posterga, no mejora la eficiencia, y creo que los exámenes de colegio era una súper buena forma de evaluar eso, o pedir uno, no sé, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, y el chequeo, y el chequeo, y me tengo que chequear, y el chequeo anual, y la mamografía, y la, qué sé yo, el examen de próstata, y la endoscopía, o lo que haya que hacerse, y se posterga, se posterga, y uno lo tiene en la cabeza, y lo tiene en la cabeza. O sea, yo, a mí me impresiona cómo tenemos la capacidad de vivir con un sinfín de cosas pendientes, y vivimos, y dormimos, y nos comemos, y nos volvemos a dormir, y seguimos con las cosas pendientes, por eso que yo anoto, yo tengo, yo soy de una generación antigua, digamos, yo, a mí no me sirve anotar en un celular, ni, yo tengo agenda, anoto cuadernito, y anoto todo lo que, lo que tengo que hacer, porque eso como que, me despeja la cabeza, es como que me la, no sé si me la vuelvo en cero, pero por lo menos la reinicio, y voy, tiqueando, y generalmente mi metodología, que se las doy como dato, porque la aprendí, no porque yo sea brillante, ustedes saben que yo soy lo más imperfecta que hay, es partir siempre por lo más simple, lo súper simplecito, hacer toda la lista, todas las cosas pendientes, y partir por lo más tonto, no sé, guardar las esponjas del baño, listo, listo, uno menos, y la sensación, de ir, nunca partir al revés, porque cuando uno parte, desde lo más complejo, y de lo más difícil, uno se boicotea, y es un desastre, entonces al final, uno no llega nunca, ni a la mitad de la lista, en cambio, si uno parte, desde lo más simple, y de lo más tonto, por hacer, hay una sensación de éxito, que a uno, le genera como la estimulación, para seguir hacia lo más complejo, porque ya lograste ya muchas cosas, como había muchas cosas simples, eso pasó rapidito, se pudo hacer, así que, es un buen dato, para no postergar, entonces, la verdad es que, este tema me lo habían pedido mucho, y a mí me asombraba, que me lo pidieran, y me esperé mucho rato, en hacerlo, porque quería ver, cuánta resonancia tenía, en la gente, si era mucha la gente, que lo pedía, o, o era yo la que estaba, con este concepto nuevo, dando vuelta en mi cabeza, y como además, me costaba decirlo, entonces era como, y no, pues ya esperé, todo lo razonable, lo que yo encontré, que era necesario, y me di cuenta, que no, que es un tema, el tema de la postergación, es un tema, estamos postergando mucho, estamos funcionando mucho, a presión a última hora, con mucho nivel de estrés, con pocas pausas, todo muy, todo muy rápido, pudiendo ser más lento, si lo hiciéramos cuando corresponde, si no tuviéramos, esa sensación, de premura, permanente, creo que, que lo haríamos mejor, y, yo recomiendo la notar, recomiendo sacar, como cosas de acá, porque estamos todo el tiempo, con tanta cosa, pendiente, el, de la plata, de no sé qué, de los niños, el médico, el cumpleaños, el aniversario, este otro, que hay no sé qué, que hay que llamar un, un gafiter, y que, tanta cosa aquí, que nos quemamos la cabeza, entonces, como bajarlo, anotar, así, y empezar por lo más simplecito, ayuda, y creo que puede ser una buena forma de, de dejar de procrastinar, para, para no postergar, primero, porque tampoco, tampoco es tan lógico, ¿no? Estamos enfocados en una estructura social, que nos dice que hay que vivir el hoy, que el presente es lo único que existe, etcétera, etcétera, y sin embargo, cuando estamos conectados con el presente, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y eso no creo que nos haga bien, lo dejo como pregunta, si procrastinas o no, y, y cómo es tu rebeldía frente a tu estrés, para no hacerlo, y postergarlo, y al final, actuar bajo presión, que puede ser eficiencia, pero yo creo que no nos hace bien, así que, les dejo la reflexión, un beso grande, nos vemos, en otro video, y, 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 y,